Si agarramos la temporada y tengamos los uniformes nuevos le voy a mandar a hacer tarjetas de cada uno Ah, jajaja ¿Somos las de Fleurs? Si, si Con las tarjetas como tal Atrás le voy a poner las características chupísticas de cada uno Vamos, pelotas No, está para allá, es para atrás Ahí No, está ahí Si, si yo la veo atrás, no es para allá Si 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 Hum Miedo, dale Ahí ya lo estabas pasando desde abajo ya casi Esta es mi señora La que va a batear ahorita aquí para toda la mar Allá de Estados Unidos Que nos están viendo ahorita Don Alex, por favor Gracias Al principio tienes que hacerlo pensando Ya en el juego lo vas a hacer, natural Pero ya está ahí Es así Uno, dos Este va a ser el otro Y el otro Y el otro Fue la gran Manny ¿Y esa imagen por qué se retiró? Pepe, Pepe Es la Big Papi ¿Y viste que fingió a la mujer hace poco? Es la Big Papi ¿Y vos lo probaste Raúl cuando fuiste allá? ¿En qué equipo te probaste? ¿En qué equipo te probaste? ¿En qué equipo la probaste? ¿En qué equipo estuviste? ¿Te ficharon? ¿Te firmaron? Los padres ¿En qué equipo se retiró? 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 Gracias.